A ver, he tratado de recrear un problema que me presentan Tienen una secuencia funcionando Han hecho un override button para que encienda otro equipo Pero la idea es que esta secuencia siga corriendo En este caso tengo estos cabezales que están haciendo esos movimientos La idea es que cuando yo presione este override button Estos cuatro parles enciendan pero que los cabezales sigan funcionando Bien, bueno Yo hice mal la secuencia esta a propósito Recuerden que en estos override buttons se puede grabar una secuencia de un solo paso Nada más Y entonces cuando, vamos a ver que pasa cuando yo presione este botón Encienden los parles pero se apagan los cabezales Entiendo que ese es el problema que estás teniendo Bueno ¿Cómo solucionamos esto? ¿Y qué pasó acá? Vamos a desactivar, desactivar Tenemos que cerrar esta queulist para poder editar la secuencia y verla La forma fácil de editar esto es botón derecho Y ponemos edit button Nos abre entonces esta secuencia de un solo paso en el editor ¿Qué tenemos que ver acá? Lo primero que ya vemos Vamos a cerrar esto Lo primero que vemos es que tenemos esta estrellita en todos los equipos Ya al ver esto nos tenemos que dar cuenta que algo está mal Porque esta estrellita marca que equipos están afectados por esta secuencia Y tendrían que ser únicamente los parles Y acá me está marcando que también los cabezales van a ser afectados por esta secuencia Entonces Si vamos a los parles Y vamos a mostrar los paneles Este macro no sirve para nada ¿Qué pasa? Acá en los colores tengo fail Me va a grabar el fail en esto El blanco no me lo va a grabar En este caso Y en el panel de lámpara Tengo que me va a grabar O sea, tengo el simbolito de snap En estos canales Y el símbolo de fail en estos otros ¿Sí? Todo esto es lo que me va a grabar Lo que quedó grabado en realidad en esta secuencia Si yo voy a los cabezales Tendría que tener este símbolo Vamos a mostrar todos los paneles Tendría que tener este símbolo De prohibido o de not recorder En todos los paneles En todos estos controles Pero acá en el de lámpara Vemos que tengo el símbolo de snap Y esto está cerrado Y el dimmer bajo Entonces Esto es lo que está molestando Para lo que yo quiero hacer Tengo que sacar esto Y dejarlo con este símbolo De que no grabe Bien Y así tengo que grabar La secuencia Como verán acá Ya estos cabezales No tienen más la estrellita esta Ningún cabezal tiene la estrellita Quiere decir que Ningún canal De estos cabezales Va a ser afectado por esta secuencia Entonces ahora grabo Con este botón de quick save Porque ya tiene nombre Porque ya tiene nombre esto Grabo Cierro Vamos a sacar todo Vamos de nuevo al panel de override Y del que list Vamos a poner a funcionar Esta secuencia de los cabezales Y vamos a ver Y vamos a ver que pasa ahora Cuando presionamos este botón Enciendo los parles Pero los cabezales Siguen funcionando Esta secuencia sigue funcionando ¿Ok? Bueno Espero que sea ese el problema Lo otro que podría estar pasando Es que algo esté mal Con la asignación de canales Tanto de los equipos Como de los fixtures O algún tema Por el estilo Que entonces Un equipo Esté Pisando los canales de otro Y por eso se estén apagando Los cabezales Pero bueno No creo que sea eso Entiendo que únicamente Te pasa Cuando Con la secuencia Con la programación No cuando lo estás manejando A mano de los equipos Digamos Bueno Espero que sirva Adiós